Bueno que tal gente del canal, seguimos en la gira en Buenos Aires, estamos con Guillermo Óscar Cornejo, ¿Cómo sería la marca Óscar? La marca es GC, GC son mis iniciales, soy fabricante y hago reparaciones, de todo tipo de parlantes, más que nada de guitarra, bajo y voces, pero también audio esto también. Ahí está, P.A. también. ¿En qué zona estamos? Porque me trajo, como te decía, me trajo la gallega y así. Esto es Capital Federal, es Capital y el barrio Mataderos. Ahí está, estamos en Mataderos, estamos transmitiendo, esto va a ser indiferido porque estamos transmitiendo desde Mataderos. Contame, Óscar, ¿cuándo arrancaste con este tema de los parlantes? El tema de los parlantes, digamos, yo empecé, yo antes que nada soy músico, soy guitarrista y cuando empecé, bueno, empecé como todo, buscando un sonido que uno quería, cuando ya me había acostumbrado a un equipo, empezaba a cambiar equipos, esos equipos cambiábamos, transistores, cambiábamos, válvulas, cambiábamos instrumentos, buscando el sonido ¿no? Claro. Hasta que me puse a estudiar electrónica y bueno, hasta que me di cuenta, para mi gusto ¿no? Y además, después hice varios estudios como hago ahora, estoy permanentemente haciendo experimentos con el sonido, me di cuenta que el sonido final está en los parlantes. Totalmente. Como te comentaba antes, es un dato muy importante, vos podes tener el mejor equipo de viola, pero si tenés una caja mala, el equipo va a sonar mal. Sí, sí, no importa si es abierta o cerrada, eso puede cambiar la sonoridad, pero el parlante tiene que ser bueno. Y también pasa que bueno, podes tener el peor equipo que está, está visto como el peor equipo, pero con una buena caja suena bien. Claro, hay equipos, estábamos comentando, hay equipos que no están mal hechos, que están bien hechos, que tienen de repente el circuito que tienen que tener, y para abaratar de fábrica, vienen con un parlante que. Claro, vos calculas un combo, un combo de 60, de cualquier marca, no hay así marca ¿no? No, no, está bien. O de marcas importadas, se está vendiendo hoy, está en la calle, con el de 6 mil, 7 mil pesos, 8 mil pesos, hasta 10 mil pesos. Claro. Es imposible que ese equipo traiga un buen parlante, es imposible. Porque estamos hablando que un buen parlante de 60 vatios, bien hecho, hoy, yo lo puedo vender en 3 mil 200, 3 mil 600 pesos, que es la misma calidad, que un Celeste o un B30, o un Greenback. Claro. O un este G2, así que, ya de vamos es imposible que ese equipo tenga un parlante. Obviamente. Me los traen para reparar a mí, yo los hago escuchar con un parlante mío y cambia totalmente. Claro, ya la perspectiva es, lo reparo o ya lo cambio mejor, mejor ya ese componente. Sí, se están tirando mucho, porque muchos quieren cambiar esos equipos y cuando hacen pruebas acá dicen, no, me lo quedo y me digan, gastar 15 o 20 lucas en un parlante más, te me gasto, 3 mil 500 en un buen parlante, claro. Y el equipo rinde, en realidad, como tiene que pasar. Porque aparte pasa algo que es como con las violas, que vos te compras un set de micros, suponete que tenés una Strato Square, le cambiás el set de micros, la viola te va a sonar mejor. Obvio, claro. Pero es una inversión, el día de mañana nunca vendan esos micrófonos, el día de mañana cambian una México, cambian algo mejor y de repente compran unos custom shop, unos lace, lo que sea, cualquier marca, de acá o de afuera y es una inversión, esos micros los sacan y los ponen en la siguiente guitarra y también va a sonar mejor. Sí, igual acá estamos en una etapa que recién ahora digamos, este año, con el tema del dólar que subieron tantas cosas ¿no? Sí. Bueno, la gente se acercó un poco más, si bien a mí ya me conozco bastante y bueno, pero se acercó un poco más para el relacional, eran bastante reacios a comprar el relacional, claro. Aparte por el merchandise ¿no? también. Sí, sí, hay una cosa, trae la marca. Claro, trae la marca, por más que sea chino, ellos lo compran igual por la marca. Claro. Pero la verdad que están viendo cosas muy malas, no es que los chinos no dan cosas malas, ojo. No, no. Lo que el importador nuestro nos trae, este a nosotros, nos trae, lo de tercera calidad a un precio de primera. Ya ahora vamos a ver algunas piezas que tenés por ahí. Cuando lo reparo te das cuenta que no te haga. Claro, ahí ves la calidad de los materiales porque ves el parante desarmado que no es algo a lo que una pueda acceder, yo en el canal ahora tengo, bueno la gente ya lo sabe, una lista de reproducción en la cual hablo de los equipos y los desarmo y les muestro por adentro a la gente para que cuando me vaya a comprar no compre lo lindo o como suena sino que también tengo así plus, si bueno, esto adentro está bueno o esto adentro ojo. Con el parlante es distinto porque el parlante uno no… Se sabe poco y nada. Claro, vos si lo podés armar, yo no tengo esa posibilidad, entonces está bueno y una información extra tener esto que estamos haciendo ahora justamente. Exactamente. Bueno, la reparación obviamente entonces es una parte importante digamos, la entrada laboral pero estás metiendo fuerza a la marca digamos. Si, yo tengo mis propios modelos, digo, cuando me preguntan, como que suenan tus parlantes, a que se acerca, vaya a nominar, se acerca a un sonido clásico que tenemos todo en la cabeza, es un sonido inglés. Claro, la gente busca ciertos modelos, ciertos sonidos, ya están determinados. Como que le pusieron también que tiene que sonar así, hay otro sonido que se puede hacer que también son bastante buenos, bastante agradables, sin que tenga tanta potencia, tiene otros armónicos. Claro. Pero bueno, ya la gente está saliendo un poco de ese estereotipo de que le meten por las publicidades, tiene que sonar así porque si no no sirve, no, se puede hacer varios sonidos. Si, buscar una cosa más personal. Cada marca tiene su propio sonido, Fender tiene su sonido, Marshall tiene su sonido, Eminez tiene su sonido. Ahí va, hay un sonido digamos, hay un sonido Jensen, Weber, lo que quieras y para otro lado hasta Celestion, hay como dos escuelas, hay un sonido. Yo digo que está acercado a eso, pero con un poco de la impronta que le estamos poniendo con la cosa internacional, porque copiar es fácil. Claro. Pero está bueno también hacerlo, yo diseñé un parlante por medio de la demanda que está entre un Greenback y un B30. Ah, está bueno. Por ejemplo. Es como tener un poco de los dos mundos. Claro, es un parlante bastante versátil que sirve, para el que toca blues, tanto como para el que toca hard rock. Claro, o sea es más brillante que un Greenback, pero también tiene los medios graves o eso de que. Claro, sí, bastante versátil, puede tocar blues, rock, hard rock o heavy, el parlante rinde bastante bien en toda esa gama. ¿Y ese parlante de qué potencia es? Los parlantes son de 60. De 60, está bueno. No hay parlantes que sean buenos de 100 vatios, se puede hacer. Claro, no. Pero ya está todo estigmatado, ya nos vamos de la gama, de la frecuencia, de lo que es medios de la guitarra. Claro, no, no. Se puede hacer un parlante hasta de 200 por la guitarra, pero para el diámetro de la bobina va a sonar más tirando a graves. Se va de los medios. Claro, hoy en día los equipos, cada vez está por el tema de los PA y todo lo, ¿no? Ya las torres de 4x12 y todo eso ya perdieron un poco la, ¿no? Porque antes, bueno, el PA era una cosa más complicada. Y por eso, a mí cuando me consumen me dicen, pero ¿por qué hay que hacer una caja 4x12 para 100, para 150? Porque ya se hizo el estudio que bobinas, hasta de esa medida, son compatibles con el sonido de la guitarra. Claro. Por eso se usan 4x12, 4x12. Claro, en lugar de uno de 100W o 120. Claro, porque sería fácil hacer un parlante de 100 vatios, con una bobina de 63, de 75, con un imán gigante así, pero ya te vas de la frecuencia. Hay una frecuencia de resonancia que tiene el parlante, para viola, que no tiene que ver con lo que estaba. Y se va de medios. Claro. Y se va de medios, sencillamente por eso. Claro. Y el tema de la suspensión y bueno, vamos a hablar de cada parte del parlante como aspecto al sonido, ¿no? O sea, porque evidentemente. Es un laburo bastante artesanal y tiene muchísimos secretos. Claro, claro. Y es todo práctica, los secretos es parte de la práctica, no es que sea secreto, es que uno compró, rompió y armó y experimentó tanto que ya lo tiene en la cabeza eso. Claro. Pero no hay ningún plano para eso, no hay ningún libro para eso, esto es todo práctica. Claro, claro. Ir a la mesa y experimentar con los materiales. Pues práctica y práctica y yo me rompí la cabeza platicando con eso, rompí el equipo, rompí el parlante. Y si. Me quedé este abrazado con esta mano a válvulas, casi retrocutado, pero buscando el sonido, buscando el sonido y bueno, sigo buscando igual, porque esto es. Desarrollando cosas nuevas, como esto que estabas hablando ahora, que es un parlante que tiene un poco de los dos mundos. Sí. Está interesante aparte. Sí, 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 la gente está acercando bastante y bueno, gracias a Dios la respuesta es buena, pero lo que mucha gente quiere, pero bueno, por el tema que estamos pasando a veces. Claro. El desfasaje del dólar y con la hiperinflación, bueno, se está complicando un poco. Sí, se está complicando. Nos acercan a este bastante y esto un poco nos favorece también a nosotros. Claro, obvio. Vamos a ir afuera hacia adentro del parlante. En los parlantes de guitarra, en los parlantes en general, para instrumentos se ha mantenido una suspensión de cartón por una razón de sonido, más que nada, ¿no? Sí. Por una razón mecánica también. El tema de las suspensiones varía bastante, hay varios tipos de suspensiones. Por ejemplo, no es lo mismo de una suspensión para un parlante de bajo, o para un woofer, que lo que es para una guitarra. Son totalmente opuestos. Vamos hablando de frecuencias muy distintas. Frecuencias muy distintas, por ejemplo, los parlantes para woofer tienen que tener muy buena incursión, lo que se dice, el cono tiene que entrar y salir bastante por un tema de la frecuencia. Claro. Por ejemplo, si hacemos, a ver algo. La suspensión para que la gente, igual ya lo sabe la gente, la suspensión es la parte externa. Esto es un perno y esto es la bobina. Claro. La bobina alta para un woofer, ¿no? Sí. Y esto tiene que incursionar, tiene que entrar y salir completamente, entonces la suspensión tiene que ser otra, más bien blanda. Exacto. Eso es lo que hace que el parlante. Claro, suene grave en medios. Tenga el movimiento, el movimiento de arriba hacia abajo, básicamente. Mientras que los de guitarra, más bien tiene que ser como este clavado para que responda a medios. Claro, claro. O sea, tiene que ser una suspensión dura, tiene que ser una suspensión rígida. Para que no tenga tanta extincursión, sino ya te vas a reproducir graves. Claro, claro. O sea, un poco jugar con eso, que es jugar con las alturas, con la suspensión y el cono para la guitarra tiene que ser un cono bastante esteliviano. Todo bastante esteliviano. Para que haya una dinámica. Para que tenga muchos ciclos y para que reproduzca medio, nada más. Claro. Hasta que el grave es todo lo opuesto a eso. Si, lo grave es muy fácil, digamos. Es otra frecuencia baja. Y los medios no, claro. Si, eso también es muy importante y hay suspensiones para cada tipo de sonido que vos quieras y como lo puedas armar, ¿no? Claro.